Venimos con otro video de reparación de scooter y es un patín de la marca Ninebot Segway. Pido de esto lo que hice fue desmontar todos los accesorios que están en el interior del tubo. Se ocupan varios tipos de llaves hasta dejar solo el tubo. Y resulta que es un tubo hecho de aluminio, que es un metal de baja densidad extremadamente ligero, blando y también muy maleable. Así que con la fricción que se genera al estar el patín en movimiento se quiebra el tubo. El uso del aluminio es porque la controladora tiene un disipador de calor que también es de aluminio. Y para poder fijarla lleva varios tornillos de seguridad. Este conjunto de accesorios que requieren de disipación de calor hace que tenga una mejor distribución del mismo calor. Que se genera en el interior y ese es soportado por el aluminio y generado por una serie de transistores que usa la controladora. Así que para hacer la prueba de cómo solucionar este problema, primero usé un cartón para luego poder cortar toda la zona que está madreada. Después con una cegueta realicé el corte tratando de que la línea quede lo más aproximada a la marca de cartón. Con el corte listo usé una lija en un taco de madera para refinar el corte. Y esto es porque cuando se pone el tubo en la base, si el corte está disparejo va a tener holgura y no va a poder caer el tubo en su lugar. Lo siguiente es pasar los agujeros de la base que son para sujetar el tubo. Y para esto hice otro cartón para sacar la medida de donde deben de quedar las cuatro perforaciones, donde después van a entrar los tornillos. El cartón de guía lo despegué y ahora lo pegué en el tubo. Así que con el mototool hice las respectivas perforaciones usando una broca de un octavo, luego la de 3.16 y al final cuando las perforaciones ya calzaron, comparando con la base, para evitar hacer una pendejada y queden por otro lado, pasé una broca de un cuarto que es la medida que requieren los tornillos. No es un proceso difícil, solo llevo un poco de cuidado ya que no encontré otra forma de cómo poder pasar las perforaciones. Al momento de montar todo en el tubo también se tiene que hacer un corte al disipador de la controladora. Porque el tubo al quedar con una medida más corta y cuando metí el disipador al tubo, el disipador no tenía espacio suficiente para que llegue a la base, así que en caso de no hacer corte al disipador, las perforaciones no van a llegar a la medida. Pero aclaro que sí se puede solucionar este problema.